Tengo Twitch. ¡Twitch! Es que no hay armas malas. Quitando modelos propios de arma, pero todas las ramas son útiles. Sí. Ahora tengo que ver si me quedo con el sniper o con una escopeta o algo así. Hombre, si consigues una escopeta automática, te va a salir mejor que el sniper. Esta carta creo que me sobra ahora mismo. En el mazo. ¿Cuál? La de agacharte, justamente. Porque como yo voy a tanto de moverme y de saltar y de tal… Yo también, pero cuando estamos hechos bola… Ya, esa sí. O sea, no es una carta determinante, pero… A ver, ¿me puedes comprar…? La de equipo, ¿no o qué? Basta de puta mierda. No, la de equipo está muy bien. El espacio de objetos para equipo no está mal. La compro yo. Ahora puedo llevar tres cosas. Si fuera Hoffman, podría llevar cuatro. Está muy bien esa, tú. Hostia… Yo me pillo molotov. Cojo ganzúa. Yo no llevo lanzable ahora mismo. No sé si cogerme la M200, ¿eh? No, lo voy a aguantarme. Porque llevamos mucha R. Eh… A ver, ¿qué progreso de beta? O sea, ¿cuándo se guarda progresos de la beta? En la vida en un juego se ha guardado. Básicamente mismo. Vamos. Y menos una beta de hace dos meses. Hay pájaros ahí, cuidado. Al nole sí que le vendía bien la carta de no recibir daña. De agacharse, sí. Que se quede delante agachado. Lo que le implore y me cagas en tu madre. Madre, muchas veces. No es tu día. Eh… pájaros y eso. Impresionante. Hope, ¿me recibes? Aquí el Robert 2. Aquí el Robert 2. Aquí el Robert 2. Fuerte. 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 Madre mía, la Vector está muy tocha, ¿eh? Sí, a Vector le pasa mismo que la 12 que hace la munición. Ya. Pero como llevo 80.000 kilos de munición… A ver, luego la parte buena es… Llevo un montón de cartas de más munición. Este paso está hecho para jugar con Girish. Uy, perdón. Que habrás muerto de hambre. Lo siento. Uy, vaya abajo los frames, tú. Sí, hay unos momentos que no están muy optimizados, ¿eh? Sí. Unas cajas larísimas, tío. ¡Un explosivo! ¡Ojo! ¿Está con alguien aquí delante? ¡Morrelo! 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 Está bajando la mierda, tú. ¡Hacha verde! ¡Hacha verde! ¡Hacha verde! Muerto, gordo. No, no, te gasto la carga, anda. Quieto, quieto, deja de correr. ¡No me dispares! No mira aquí atrás, ¿vale? No va a ser que la... Aquí hay cositas. Un momento, me dice conmigo. A ver, es un videojuego y hay una cascada. Tiene que haber algo seguro. Además, en el otro mapa también había cosas detrás de la cascada. ¡Mira, un easter egg! Dinero. 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 Y la calavera de oro, que no sé qué hace. Simplemente... ¡Eh! Y un pez de espada. Al lado. Ah, ¿verdad? Cuidado. ¡Y una bicha! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh! Cuando anterior, el que explota en verde, llama la horda. Es un boomer. ¿Y eso lo puedes reventar altos a matar antes de que revienta? Eh, sí, claro. Vale, pero espero. ¡Eh! Dos pajeros. Hay un barril aquí, por otra que venga. Uno menos. ¡None! 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 ¡Pasad! No sé qué fue el cagaprisas. Yo no. Yo le he dado, pero ya estaba... Está bien dado. Lo que pasa es que le he pillado la animación, eh. Me ha reventado, tío. Se acaba. ¡Gorda! No tenemos pipe, ¿no? Sí, sí. No, pero puedo tirar una bombita para haceros tiempo. Venga, va. Te levanto, dale. No la tires, no la tires. ¿Qué joder es que hace? Arriba, soldado. Eh, pajero. Estoy cargando. ¿Dónde está el pajero? Oh, aquí conmigo. Fuerto. Detrás. Vale, tío. Vaya combos que me meten, tío. Fuerta. Tienes que intentar jugar más con... 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 Tienes que hacerte una buena build, tío. Hasta que no... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Una buena build me le te va a costar, sí. Aquí, aquí. Ahora llevo la de escopeta. Voy a entrar. Mira aquí cosas. Se ha ido ese paso ya que... Un invierno de caza con de hermano. Aquí hay una... Casi se ha dado alarma, los dos. Ah, no vale. No habéis alarma. No habéis alarma. ¿Hay armario? Pájaros, sí. Pájaros. No puedo creer. Mira ahí eso. No pudimos. Perdimos el equilibrio y caímos al agua. Yo llegué a la orilla, pero la corriente se llevó a mi hermano. Dios lo tenga en su plaza. ¿Por qué coño nos cuentas eso? Porque sobre mí. Se va a decir que si te metí a... a cargarlo. ¡Hija de puta! Acá. No puedo creer. No puedo creerlo. Vba, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Ya es como yo. No puedo creerlo. ¡Me falta en balas! ¡Qué asco! Si tenéis MG, me vendrían increíbles. ¿Qué? ¿MG? Sí, balance de SMG. De SMG, vale. Ah, vale. Sí, sí, claro. Aquí se descubre más cómodo, eh. No sé ya. Let's go. ¿Alguien lo quiere? Tenemos que ir por aquí, creo. Sí. Una gordo. Quizás más a mí, ¿eh? ¿Y ese ruido? ¡Ay! ¿Dónde estás? No, no, no. Hay un pajazo abajo entrando. Te ayudo. Cuarto. Entén, entén, entén. Subo. ¿Hay más? ¿Podéis poner más cosas que ponen alarma? Los pajazos, los vaginos son alarma. Los coches son alarma. Los cuervos son alarma. He dicho alarma es alarma. Necesito armas con más balas, tío, para aprovechar la carta de la recarga automática. No, hay una meteoría de dólar. Hay una meteoría de dólar. Hay una meteoría de dólar, agrado. ¡Qué gordo! ¿Qué gordo está todo oro? Una Celsius. Vale, que el cazador está hecho. ¿Todo bien? De nada. Con esto no jodas Cogeme Voy 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 a gastarte ya de la perique Vale Ahí va No tengo balas de SMG Bueno oye Cuarto Si yo Viene gordo eh Y si tenéis SMG Lo agradezco Necesito una SMG Vuelve a la vida Mi niño Hay que usarle un armario Cuidado Cuidado Dinero Dinero ¿Habéis visto? Rompió la puerta Rompió la puerta Eso como Eh Cuidado 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 Imaginé que acabaría Haciendo El no No pille botiquín No tiene curas Así que Eh Alarma Si así Espera Están pegados Están pegados Déjalo Coño que surto Maldado Cuidado Cuidado Eh ¿Entramos ya? ¿Sí? Claro Hostia Deberías mirarte Esa sería Pajero Tene cuidado con los cuervos No dispara ahí Pajero se cerca Cuarto no Tene cuidado con los cuervos Cuarto Pajero Detrás Cuarto Necesito una ayudita Gracias Vaya Vaya No me has tenido Un poco de risco Vale Hace lo que pase Ni no entren los ojos Hostia Los Pajos Tengo Tengo para None Arriba None No se podía morir No se podía morir Necesito coberturas Para recatar Tengo para recargar Ven aquí Me mata Me mata Tengo que recargar Suben Suben Final de muerto Nada más Me ha revivido No me ha remodeado No me ha remodeado Con el tiro Venga Venga Puro yo Puro yo Por irme yo No me voy a ver Una para el contra Otra 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 Para mi Jajajaja ¿Tenéis SMG? No, yo me he cogido una solo Yo me he cogido una Solo Quitas Vamonos ¿Deces munición? Ah, hay munición SMG Neito yo Es una vagina Sí, ahí pega. Me dicen que hora era esa puerta. ¡Supplies! Viene un bicho, viene un bicho. Cojo desfibrilador. Me gusta por el Noné. Eh, Kotov, quieto. Tengo que apañar esto. ¿Me vas a...? Eh, sí, te he metido pills. ¡Ah! Noné, prepárate. ¡Joder! Calienta que sales. Dime. ¡Ah! ¡Arriba! Escucho algo detrás mío, no sé qué. Vamos a meter un poco de ritmo. Sí, vamos a meter un poco de ritmo. Necesito balas de... Puerta. Puerta de la suerte. Abro. Noné, corriendo a coger el botiquín. Eh, tienes una escopeta azul ahí, Select. De la que te gusta a ti. Y mazo de munic. Hay un molotov ahí. Me gasto una carga. No tengo munición. No tengo munición. Toll ball, toll ball, toll ball. ¡Giramos! No tengo munición de escopeta. Sí, tira ahí. Tengo un regalito. ¡None! Creía haber visto algo. Me va a venir bien. ¿No vais a coger esa escopeta o qué? ¿Eh? Con su fusil sniper. Que por ahora no me está disgustando. ¿No la ha pillado, None? La escopeta esa. Llego a la gusa. La ha pillado. Por aquí. Claro, bastante buenas. No te levantes. Intentas esforzarte y esto es lo que sugerimos. Me pinta mal esto, eh. Tiene mucho barril, mucha historia. Hay nodos, chavales. Y no sé. ¡Petardo! Ese movimiento es terrible. ¡Petardo! 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 Estoy sin balas, eh. ¿De qué? De SMG. Puedo dar. ¡Oh! ¿Me va a venir? ¿Te puedo dejar yo de pito? Sí, sí, tú dame todo lo que puedas. ¿Te vuelve verde? Todo lo que podáis de pipa, yo encantado. Espera, espera. Si no tengo munición. Porque esto se p***o. Gracias. Filla, 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 filla. Ahí. ¿Tiene algo grande? ¿También? Dejo escopetas. Dejo escopetas. ¡Viene gordo por atrás! Bueno, muere. Hay que seguir de aquí. Muerto, vamos. Muerta. Hay que moverse. Venga, vámonos. Ya sabéis que esto empieza a acumular. Sí, 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 venga. Adelante, adelante, adelante. Ya está. Romper eso. Un líder roto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pajazo detrás. Este está roto ya. Oh, no está abierto. He tirado pipe. Estaba cuenca de ti. No me tomas con la bala. Tengo un pajazo encima de mí. Me dejé eso. Me estoy tocando todo el año. Quí cojones que has explotado, tío. Otro menos. En los barrigues hay que juzgaba. Me muerto, me muerto. Me muerto la foto de mi hermano. Ya, ya, ya. Lo intento. ¿Pago tu pajero? Por favor, pero sin dedo. Es que se me abre esos 3, troces. Aguanta, te puedo dar. Te puedo dar, te puedo dar, te puedo dar. Aguanta. lo que es morirte me cago en tío tiro para el tío que le he metido a escargotes en el lógico vale mata ese gracias otro era un gran momento para volver a puerta de ganzúa y por cierto caja de munición de frente caja de munición caja de munición que bueno esto de aquí tiene algo nada venga chavales vamos a darnos vidilla que si no no avanzamos muerto uff del pa'l muerto muerto venga vámonos no 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 hay que matar al nodo de arriba no 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 no